Están haciendo un drama sobre el embarazo. Se nota que es su primer bebé, ¿no? A su edad todas fuimos igual, abuela. Aprenderán y adquirirán experiencia. ¿Te duele algo? Creo que me duele aquí. Te estoy hablando en serio, cariño. No te preocupes, estoy perfecta. Pinar, estoy tan emocionado. Vamos a comenzar de nuevo. Esta vez seremos cuatro. Así es, nuestra familia está creciendo. No te preocupes. Nuestra casa es bastante grande. ¿Cuándo te mudas para allá? Ay, Onur, ¿qué hay de mi taller? Me gusta mucho el sótano. He estado trabajando al lado del mar todo este tiempo. Capricho de artista. Déjeme decirle que me debería dar largos pasos por el mar. Así recibirá aire fresco. Qué lindo. Bueno, ¿y qué era lo que me decías? Bueno, quería decirte algo sobre mi trabajo. Hijo, ¿cómo andan las cosas con Turkut? De maravilla, abuela. Eso es bueno para nuestro mármol. ¿Qué hay del área textil? Llegamos a un acuerdo sobre el mármol. Y tomaremos una decisión con respecto al área textil. Muy bien. Le hice una oferta a una diseñadora. Y si no la acepta, tendré que revisar el acuerdo y ver qué hacer.